El video se titula desesperados, no les dan trabajo ni casa a venezolanos, buses tampoco los quieren llevar. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, vamos allá, me encuentro con la Ugi Diz, ya tu chave, vamos allá. Los peruanos trabajadores se cansaron de tanta delincuencia extranjera y para salvaguardar sus negocios, sus casas y a sus propias familias de los malos elementos que hoy están en el Perú, decidieron no seguir contratándolos y a una voz les dicen un rotundo no. Ya no quieren contratar a ningún venezolano, no les dan trabajo, ni les alquilan sus casas, los hostales y hoteles ya no los quieren alojar. Los negocios y empresarios como los de Gamarra y Mesa Redonda, que antes contrataban a muchos extranjeros, hoy no los quieren más y se les cerró las puertas. La información en libros, la aprobación del decreto legislativo que modifica la ley de migraciones, implementa un procedimiento exclusivo que permitirá deportar en 48 horas a extranjeros de situación irregular. Hemos llegado al emporio comercial de Gamarra para conversar con los vendedores, saber si los ciudadanos, en este caso venezolanos que están contratando, tienen los papeles en regla y lo que nos ha señalado la mayoría de comerciantes en Gamarra es que ya desde hace algún tiempo están evitando contratar ciudadanos básicamente de nacionalidad venezolana. Algunos de ellos indican de que en un principio solían contratar ciudadanos venezolanos, pero que debido a los constantes problemas han evitado seguir con la contratación de extranjeros. Escuchemos. Bueno, antes sí he tenido trabajadores, pero por ahora ya no, ya con todo lo que está sucediendo, con todos los problemas que ha habido, pues no se sabe, la semana pasada de Gamarra, con todos los robos, todos, y por temor tampoco ya no contrato ya, pero sí hace mucho tiempo he estado contratando, pero ahorita ya no. En ese tiempo, bueno, antes de que sucediera lo más pegado que hubo la otra vez, que hubo la disculpa, no pedía ningún documento, nada, ningún papel, es así nomás lo contrataba, pero tengo entendido, no sé si es verdad que ahora hay que pedir este documento a los venezolanos sobre todo, para poder contratarlos, pero para evitarme todos esos problemas, y con temor mejor ya, no con tráfico. Del mismo modo, las empresas de transporte terrestre ya no quieren transportar indocumentados, esto en rigor al decreto promulgado por el gobierno que prohíbe la movilización de extranjeros ilegales, esto bajo pena de ser sancionados rigurosamente. Tras entrar en vigencia la ley que prohíbe a las empresas de transporte internacional e interprovincial trasladar a extranjeros en situación migratoria irregular, llegó al terminal de Yerbateros, donde los conductores se mostraron a favor de esta normativa. Sería necesario que hagan esas cosas, porque hay muchos venezolanos que están haciendo lo que quieren, acá ya en el Perú, ya lamentablemente, hasta allá están ya llegando a extremos ya realmente, creo que por una parte estaría bien eso también, claro, para que también se identifiquen ellos también. La ley precisa que las empresas de transporte deberán verificar que extranjeros, pasajeros, conductores o personal cuenten con documentos de identidad vigentes, de no tenerlo serán acreedores a una multa. En el terminal de Atocongo la situación no fue distinta. Claro que sí, señorita, es necesario por toda la coyuntura que hay en el país, que todos los pasajeros estén en regla, ¿qué quiere decir que estén identificados? Lamentablemente la ola de asaltos que hay en las carreteras, como también en los diferentes sitios, hace que tomemos esta medida y sí estoy de acuerdo con todo ello. El personal administrativo de una de estas empresas indicó que la exigencia de documentación a inmigrantes al momento de comprar un pasaje viene desde hace meses. Y es que ya nadie quiere cerca a un venezolano. Existe un malestar generalizado en la población. Muchos son desalojados de sus casas y ya no les dan arriendo. Incluso los hostales y hoteles les cierran sus puertas. Sin embargo, no todo queda aquí. Según la misma norma, los hoteles y hospedajes deben identificar plenamente a los extranjeros que utilicen sus servicios. La norma incluye a casas y departamentos. Las personas que alquilen estos inmuebles deben pedir la documentación que ampare el estatus migratorio regular de los extranjeros que deseen alquilar un inmueble. Así se vive la realidad en nuestro país, donde los peruanos de bien luchan por recuperar el país de las manos de mafias criminales que lucran del trabajo del ciudadano honrado. Y con las medidas que ejerce tanto el gobierno como los propios ciudadanos, hace que se acelere la salida del país de los extranjeros de mal vivir. Bueno, es lamentable y quiero rapidísimo decir algo y es que a mí por lo menos me da pena de muchos de estos extranjeros que son buenas personas y están pagando lo que los malos están haciendo. Así que no quiero un comentario negativo diciéndome de que pero vete con ellos. No, yo no estoy hablando ni apoyando absolutamente nada, pero me da pena de esas mamás de ese país que tienen niños de 3 y 4 años que andan por la calle que no han hecho ningún tipo de cosa mala, pero también se le meten el mismo saco y es lamentable, señores, porque por medio millón pago un millón. Entonces es lamentable. A mí como ser humano me da pena, como digo, de las personas que son buenas, que se rescatan de ese país porque no todos son malos, igual que en mi país, República Dominicana, hay mucha gente buena y mucha gente mala, igual que aquí, igual que en todos lados. Entonces, con respecto a esto de que no le están ni siquiera alquilando casas, ni lo están dejando montarse en buses, es que el peruano se cansó, se cansó por lo que digo, por la gente mala, por todo lo malo que están haciendo. No solamente es eso, no solamente es que el peruano se cansó, es que siempre nos agarran de tontos, siempre se aprovechan de nosotros. Por ejemplo, viene uno que alquila el departamento. Estoy hablando de un tiempo atrás, no como está todo ahora, sino en su momento. Venía uno, te alquilaba un departamento y de la nada de uno pasaban a haber 20 en el departamento porque traía a la mamá, a la prima, a la tía, a la perra, el gato, el pericote, a todo el mundo. Claro. Entonces, no es así. Y era la forma en la que ellos se movían. Y se mueven. Es como hacen, perdón, los haitianos en República Dominicana. Ellos van y te alquilan y va uno o van dos. Y a la semana tú ves 100 ahí adentro en la casa. No sé cómo duermen parados uno al lado del otro, pero es así, eso es lo que hacen. Yo entiendo que muchos son de una condición bastante baja, humilde, y es la forma en la que tienen de ubicarse donde vivir, pero lamentablemente no se puede. Pues así no es, así no son las cosas, así no se puede hacer patria en un país. Ese es uno. Dos, obviamente está totalmente correcto que para tú alquilar una propiedad tengas que presentar tus documentos en regla. Tienes que hacerlo. Si a nosotros, si a nosotros como peruanos, cuando tú quieres alquilar un departamento, te piden tus boletas de pago, te piden dónde tú trabajas, carta de recomendación. ¿Por qué? Si a nosotros siendo peruanos nos lo piden y tenemos que cumplir con ese tipo de normas para poder alquilar un departamento o alquilar una habitación, ¿por qué estas personas no? Sí, claro, tienen razón. Entonces, no, dentro de eso no están haciendo nada para que uno diga, ¡ay, qué pena! No, eso es lo que corresponde. Es lo que corresponde porque a nosotros como peruanos nos lo hacen. Entonces, ¿cuál es el...? No, está bien. O sea, yo estoy de acuerdo, y vuelvo y reitero, con todo lo que está pasando. Estoy de acuerdo de que lo saquen, de que todo esto, porque lamentablemente están pasando muchas cosas malas y tú no sabes quién es el bueno y quién es el malo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí me dan pena, una vez más, es las criaturas, los niños. Nosotros hemos sido testigos, no es publicidad, pero nosotros hemos estado sentados comiendo en el chifa, en el Gigi, que es un chifa conocido. Han habido dos madres extranjeras afuera y ¿qué cosa hacen? Mandan a sus niños adentro del restaurante a pedir plata, a pedir comida y ¿qué le dice la tipa a su hijo? Patea al mozo, muerde al mozo. O sea, cuando el mozo les dice, no, como cualquiera, ¿no? No pueden entrar, cualquier cosa, ¿no? Y cualquier persona, igual que quiera darles o les quiera invitar algo, lo hace. Pero por protocolo los restaurantes casi siempre hacen eso. Y nosotros, nosotros ese mismo día salimos porque ya nos íbamos y nos topamos con las mamás y con los niños afuera y yo les pregunté, así, que ¿por qué ella tenía que mandar a los niños a entrar al restaurante, a exponer a los niños a que los voten cuando, ¿sabes qué? Me quedo afuera el restaurante vendiendo. De afuera el restaurante no te van a votar. ¿Por qué le hacen eso a los niños? Claro. Porque esa es la forma más fácil que tienen ellos de obtener dinero. Mandan al niño para que haga las cosas. ¿Por qué? Porque al ser humano le da pena como ver un niño y todo eso. Entonces, eso no funciona así. Pero, sin embargo, ella tenía muy bien el celular en la mano y estaba conversando con otra de su misma nacionalidad con el celular también en la mano. Y es lo que yo digo y repito y lo voy a seguir repitiendo mil veces. Si tú no tienes para comer, agarra el bendito teléfono que tienes en la mano y véndelo. No todos los que salieron sin documentos es porque sean una lacra. Hay muchos que sí, hay muchos que no. Hay muchos que valen la pena. Hay muchos que no valen ni un centavo. Pero lamentablemente, con la situación como está ahorita, yo no, como te lo he dicho siempre, yo no me voy a poner a preguntar cuál es tu procedencia, cuál es tu educación. ¿Has estado preso? Yo no voy a estar preguntando eso. Eso se entiende perfectamente. Entonces, a la realidad del mundo, a mí me parece fenomenal que sin documentos no te muevas. Y en realidad te lo pongo de esta manera, no solamente porque sean ellos de allí, porque en el caso de las demás nacionalidades de cualquier otro lugar, incluso de cualquier extranjero que esté en otro país, las cosas funcionan de acuerdo a leyes, las cosas funcionan de acuerdo a normativas. No porque yo voy y mi situación es así o yo doy pena, las cosas se manejan de esa manera. Yo te voy a poner de este modo las cosas. No sé, de repente estoy equivocada. Yo no recuerdo haber escuchado que cuando todos los cubanos que pudieron emigrarse fueron a Estados Unidos, hayan ido a armar bandas delictivas. No lo sé. Si sí fue así, me disculpo y también. Pero no fue así. Yo no he escuchado eso. Y sin embargo, hasta Estados Unidos les ha quitado el parola a ellos. Claro, claro, claro. O sea, acá hay un tema. No es simplemente porque sean ellos. Es porque lamentablemente no sé cuál es la ideología con la que crecen o con qué pensamientos en el que ellos emigran a otro lugar buscando porvenir. ¿Tú crees que será que tienen el pensamiento un ego muy...? Yo lo que sé es que ellos hasta cuando les dan las cosas gratis se dan por mal servidos. Son malcriados, tú dices. A eso voy yo, que lamentablemente, muy probablemente es la forma de pensar y con la ideología o con el pensamiento con el que crecen. Ojalá de repente sus próximas generaciones cambien. Ojalá que así como se ponen atrevidos acá. Pero respóndeme algo, como te digo. ¿Tú crees que es que ellos...? ¿Tú crees que lo que sucede es que como Venezuela era un país próspero, pero súper bien que era antes, porque así me contaba mi madre, que eso era mejor que Estados Unidos. Estaba hablando de muchísimos años atrás. Ellos se criaron como con ese ego. Entonces, por eso es su comportamiento, de que ellos quizás se creen más que otras personas. Yo he visto aquí en Perú chamos peleándose con peruanos y siempre he visto como que ellos tienen ese ego por encima, diciendo que ellos son mejores, que incluso hasta físicamente. Entonces te hago la pregunta. ¿Tú crees que ellos son malcriados y que ellos hayan hecho este desorden tan grande en tu país por ese ego tan grande que llevan dentro? Sí. Yo pienso que ellos tienen ese ego porque... Ah, y lo voy a corregir a dos de estas personas que comentaron en el video anterior y empezaron a amenazar. Punto número uno, mi esposo es dominicano. Y si fuera venezolano, yo creo que no tendría nada de malo porque es de los buenos que existen, si es que hubiese, si es que fuera el caso. Ese es uno. Dos. Uno puso de que todo el mundo después iba a comer excremento cuando Venezuela vuelva a ser lo que era antes. Cuando Venezuela vuelva a ser lo que era antes, entonces ahí hablamos. Pero mientras tanto, creo que él está equivocado y muchos están equivocados porque no tiene punto de comparación que emigren 150.000 peruanos para allá a 2 millones de venezolanos para acá, 3 millones en Colombia. Es una locura. Por favor, no tiene punto de comparación. La gente no ha salido de su país como ratas de alcantarilla buscando otro lugar. Ellos sí han salido así porque ellos se llenan la boca hablando y se llenan la boca diciendo, y yo he visto cuando en algún momento hemos ido al centro, incluso yo estando ya embarazada de Mateo, los comentarios que ellos hacen cuando se pelean entre ellos, todas las expresiones que tienen hacia nosotros y sin embargo no se dan cuenta porque se llenan la boca hablando tonterías que los que estuvieron comiendo excremento fueron ellos porque si no, no estarían aquí. Tanto que hablan de que ellos son este... ¿Cómo es que siempre dicen? Como... Sí, porque los peruanos son feos. O sea, que ellos arreglan... Ah, sí. Ellos dicen que ellos han venido a arreglarnos la raza. Yo más bien pienso que ellos han venido a que nosotros les arreglemos la economía porque si no seguirían así, los hijos que estuvieran estarían hundidos allá. Ok. Pero no. Ellos hablan por su boca lo que se les viene en gana. Y vuelvo y repito, probablemente hay, y no probablemente, existen extranjeros muy buenas personas, muy educados, muy respetuosos, muy todos. Como yo, como yo. Pero... Y venezolanos que son súper a uno. Pero por Dios, de cien, tres, de cien, diez, ya por ser buena gente. Y los otros noventa... Sí. Para mí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que están haciendo. O sea, ya se acabó. Empiecenles a cerrar la puerta por todos sitios. Empiecen a cerrar la puerta por todos los lugares. Ya se acabó el país que estaba dispuesto a seguir dejando que nos pisen. Y eso que dijeron los trabajadores de Gamarra. Dije, sí, antes nosotros lo contratábamos porque ni no pedíamos papeles. Claro, preferían votar a los trabajadores que tenían años de años siendo peruanos para pagarles la mitad de lo que les pagaban a estos exponiéndose a que les hagan lo que sea. Eso fue un error gravísimo. Yo siento ahí también que estos dueños peruanos de empresa, en Gamarra, de tiendas y cosas cometieron el peor error al tú cerrarle las puertas a tu mismo compatriota y dáselo a otro... y dale el trabajo a un extranjero. Yo no te digo que no le dé el trabajo a un extranjero, pero dale más prioridad al que es de tu país. Y eso fue un error porque prácticamente barrieron con todos los peruanos en las tiendas y pusieron venezolanos. Y no, eso estuvo mal. Incluso yo me sentí algunas veces rarísimo porque el peruano cuando tú vas a un restaurante te dice, hola, qué tal, qué desea. Y tú le dices, ah, mira, se me olvidó, tráeme tal cosa, una gaseosa o esto. Y ellos siempre son amables, los peruanos. Pero yo después dije, pero ven acá, uno no puede pedir tres veces, no sé, que te calienten algo o que se le olvidó algo porque te hablan feo o te miran feo. Va a querer algo más, pero con una actitud. Sí, o sea, sí me pasó eso a mí aquí en Perú. Señor, ¿cuánto cuesta eso? Y el pato en el celular. Sí. Señor, disculpe, ¿cuánto cuesta eso? Aquí está Mateo ahí gritando. Y ojo, que yo soy, y ojo, y voy a decir una cosa, y no es por darme ningún bombo ni nada. Yo soy del tipo de persona que cuando yo me acerco a algún lugar a comprar, a preguntar, o a lo que rayos sea, yo soy del tipo de persona que dice, hola, buenas tardes, disculpa. ¿Tú me podrías ayudar con tal cosa? O sea, toda mi vida he sido igual, y yo me he topado con este tipo de personas que yo he ido a comprar y he dicho, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpa. ¿Me puedes decir cuánto cuesta eso? Y era como si le estuviera hablando a la piedra porque nunca jamás me respondían. Y tenía que decirle 20 veces disculpa, 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 hasta que voltean y me decían ¿qué? Y las tipas estaban en el celular. Entonces, Ugi, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que dicen en el video? Y para finalizar, algo que tú quieras, un mensaje, no sé, para los peruanos. Nada, que no hay que dejarnos pisar el poncho. Ya se acabó, ya aguantamos bastante, ya fuimos bien buenos desde el 2018 hasta ahorita. Son casi cinco años. Ya es momento en el que nosotros digamos, ya pues ya se acabó, ya basta. Ok, mi gente, por ahí la Ugi ya dio su opinión, déjamela tuya en los comentarios. Así que recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte. Esto es Xeneco Show junto a la Ugi que está súper molesta. Cállate que te castigo. Ha 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 ha